La verdad que celebrar los 100 años de Bayern acá en México y sobre todo con un amistoso de este calibre, la verdad que estamos muy contentos por poder celebrar los 100 años de Bayern y ojalá que la gente se lleve un lindo espectáculo. Conozco bien a Charles, llevo un tiempo ya siendo compañero de la selección y es de los históricos también de nuestra selección, de los mejores jugadores de la historia. Yo creo que de Chile, así que nada, muy contentos por poder enfrentarnos y que la gente también se vaya con un lindo espectáculo a casa. Sí, como te digo, vamos a hacerlo con la mejor seriedad posible. Sabemos que no hay partido amistoso, eso lo tenemos más que claro y como te digo, lo vamos a demostrar en la cancha y ojalá poder, como te digo, que la gente se vaya muy feliz a su casa y como te digo, con la mejor seriedad posible para enfrentar este encuentro. Fue un tropiezo bastante feo, la verdad que yo, como lo dije, me siento muy avergonzado, pero trataremos de trabajar el triple si es que se puede y obviamente esperar a que el siguiente torneo nos vaya muy bien y sé que nos va a ir muy bien porque la verdad es que tenemos un gran cuerpo técnico. A nivel dirigencial también nos apoya muchísimo a nosotros los jugadores, solamente tenemos que poner más del 100 en el próximo torneo y eso lo tenemos más que claro. Va a ser un lindo partido, de lo cual se celebran los 100 años de Bayern, como te dije, y esperar a que la gente se vaya feliz a sus casas, se disfrute el partido, que así va a ser, esperar a dar un lindo espectáculo y nada, solamente decirle que nos vengan a apoyar con su apoyo incondicional, como lo fue todo el campeonato, en este encuentro amistoso, para que disfruten de un gran partido. Traen tremendo equipo, tremendos jugadores, como te dije, les fue muy bien en la temporada, clasificaron a Champions, lo cual clasificar a Champions en la liga alemana es demasiado difícil y como te digo, lo vamos a afrontar con la mayor seriedad posible y que la gente se vaya contenta a sus casas. ¡Gracias! ¡Gracias!